Ahí tiene el gol. Acá está el gol, sí, yo, bueno, quería decirle que yo me fui antes como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo, pobre de estúpido. La verdad que esto es mérito de Leo Messi, no es porque yo me haya ido, pero quiero decirle que a Grondón, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá, porque Mufa... Volviendo al partido, digo. Volviendo al partido, no me sigue gustando Argentina.